Es que me esperas que no te creo nada, por eso yo sé que me diste, porque te acuerdas de mi cariño Y no me importa si lloro un poquito, porque ese poquito será de por tu amor No vengas para pedirme que tenga compasión de ti Que vienes luego a decirme que quieres tratar de todos de mi Te pido que no regreses si no es para darme un poquito de amor Te pido y te lo suplico por el cariño que un día no soñé Y grata, no me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas Yo me extraño Yo no te creo nada, y grata Quiero ver si estoy sufriendo Por favor no me digas que si me te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas, soy desprecias, mis palabras y mis besos Quiero ser tu daño, solo falta que yo quiera, lo ultimarte, yo no lloraré Y no lloraré Aunque quieras disfrutarme Los recuerdos de sus días Las noches tan oscuras Nada más podrás borrarte Por eso ahora tendré que obstacarte Un par de relazos Para que te duela Y aunque estoy triste Por ya no temerte Voy a brindar un tiro En tu funeral Ah, that was so gay though No, seriously Por ritmo y favor Desde el estado de radio A la calle Su musical Y que no dejaren la risa A la calle ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!